Vamos entonces con este videito. La obstinación, la obstinación. Este criterio enfermizo que noto en la prensa peruana de destruir el país lo más pronto posible y de la manera más eficiente, ¿ok? Y está bien, cada uno en esta vida, loco, tiene derecho a tomar sus propias decisiones, ¿ok? Ha sido un poco la plataforma que a mí me ha permitido hacer una buena vida, ¿ok? Está bien, está bien. Cada uno tiene derecho, ¿ok? A perseguir sus propios objetivos. En este caso, el objetivo de la prensa peruana es la destrucción del país. Y me parece muy bien, me parece muy bien que tengas un objetivo definido, ¿ok? Al despertarte por la mañana, tienes que tener un criterio de qué cosa es lo que vas a hacer, ¿ok? Una suerte de hoja de ruta de lo que vas a hacer durante el día. O por lo menos, ¿qué vas a hacer en la primera década? Arranca la mañana, vamos a ver, vamos a hacer esto. Después de una ducha, un cafecito, lo que sea, si tomas desayuno, desayuno, no importa. Pero, primero lo primero. Primero lo primero para la prensa peruana es la destrucción del país. Y me parece muy bien. Ahora bien, cuando has decidido destruir un país, te tienes que organizar, loco, hay que organizarse. Hay que organizarse. Las protestas son una muy buena opción para empezar a destruir el país. ¿Por qué? Porque, claro, las protestas lo que hacen es socavar las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, al gobierno de turno, lo van a terminar anigilando. El gobierno que esté en la casa de Pizarro y tenga que enfrentar las protestas, por supuesto, va a terminar completamente liquidado porque, claro, enfrentar una protesta implica que las fuerzas armadas y las fuerzas policiales tengan que hacer uso de la razón por la que existen. La razón por la que existen, en términos de la Policía Nacional, es cuidarte. En términos de las fuerzas armadas, es protegerte de un enemigo exterior. Que el Perú los tiene bastante bien definidos, por el norte de Ecuador y por el sur de Chile. Con picos, rotundos y furibundos enemigos del Perú. No tengo por qué describirlo, ustedes lo saben. De punta a punta. Pero la prensa peruana, en aras de una quincena, de un salario, de, no sé, que se quieren construir un segundo piso, una casita de la playa, yo no sé, hubo un viaje acá a South Beach de repente. No sé qué es lo que están buscando. Pero están buscando derruir completamente a la señora Dina Boluarte, de que, para mí, un zapato, es una pobre infeliz, en realidad. Muy poco conocimiento de lo que es una nación, un estado, las vocaciones internacionales, ciencias políticas. No entiende nada de nada. No importa. Es presidenta por sucesión. Tanto, tanto se desvelaba. Saquen ese cholito de la casa de Tizarro. Saquen ese indiesito. Se está perdiendo. Sí, sí. Todo, 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 todo lo que acabo de decir, sobre todo analfabeto. Un señor analfabeto en la presidencia. Hicieron hasta lo imposible por sacarlo. Lo terminaron sacando. Entró esta señora por sucesión. Se encargó que le corresponde. Este señor, Pedro Castillo, ganó legítimamente las elecciones presidenciales. Legítimamente, legítimamente, esta señora le corresponde a la presidencia por sucesión. Sucesión constitucional. Ahora bien, esta actitud impertérrita de la prensa peruana, de querer indigarle la responsabilidad de la muerte de estos, no sé, 60, 65 ciudadanos peruanos, en su mayoría me parece que fueron todos peruanos. Corréjame si estoy equivocado. Y clavarle 25. Y hacer lo que buscan. Clavarle 25 años. Y así se comienza a destruir un país, loco. Ahí se hace el problema. Cuando todo lo que te importa es achacar una responsabilidad a una tercera persona. Cuando todo lo que te importa es buscar que una tercera persona purgue por los delitos que todos hemos cometido. En esa protesta, en esas protestas, perdón, estuvimos todos. Es responsabilidad de todos nosotros. Pero claro, hay que meterle 25 a esta hija de puta. Y así destruyes un país, loco. Y así destruyes un país. Y así te quedas sin nación. Te quedas sin patria. Así te quedas sin Estado. Y cuando te quedas sin Estado, te miran por el norte y te miran por el sur. Esto sin decir. ¿Cuándo van a aprender? ¿Cuándo van a aprender? Y el periodismo dice. ¿Y a nosotros qué nos importa? Que se disuelvan las fuerzas armadas, las fuerzas policiales. Tenemos más material para generar nuestra quincena. Porque lo que le importa al periodista es su quincena. El periodista todo lo que busca es su quincena. No importa un huevo. ¿Qué mierda si se disuelven las fuerzas armadas? Si pierden la mística. Si pierden el honor de pertenecer. Al ejército, a la fuerza aérea. A la marina de guerra del Perú. A la policía nacional. ¿Qué mierda? Yo lo que busco es mi quincena, dice el periodista. 25, a esta hija de puta, 25. Él es responsable. Y ahora se lava las manos. Se lava las manos. Claro, cuando tú generas toda la incertidumbre y empiezas a postular constructos teóricos a partir de... ¿Quién sería la responsable? ¿O quién sería el responsable? ¿O dónde estaría el problema? ¿De dónde nacería el problema? ¿O cuáles fueran las consecuencias? Y entonces levantas el dedito y señalas. Tú. Tú eres la responsable. Lo mismo pasó con Cristo. El pueblo judío que lo recibió en Jerusalén. Cuando Cristo entró sentado en un burrito, ese mismo pueblo pidió la liberación de Barrabás. No le quedó otra a Pilato que optar por la crucifixión de Jesucristo. Ahora ustedes están acusándola. Pero hay un costo muy grande. Se socaban las Fuerzas Armadas. Se socaba la Policía Nacional. Todo eso va en detrimento de la nación peruana. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Ahí estás. ¡Ah, Pepelucho! Me estás escuchando, Pepelucho. ¡Qué mierda! Mira, a ver. Pepelucho feliz. Pepelucho. ¿No? ¡Ay, ay, ay! Pepelucho está feliz. Nuevas elecciones. Nuevas protestas. Y aquí nos tumbamos ahora. ¡Ah! Porque necesito mi quincena. El periodista dice, yo necesito mi quincena. De acuerdo a la Constitución, el presidente es el que toma la decisión final y entonces es el responsable o la responsable. ¡Veinticinco! ¡Veinticinco, mierda! Vamos a meterle veinticinco. ¿Te miran desde el sur? ¡Ajá! ¿Te miran desde el norte? Un kilómetro cuadrado de territorio nacional en el Perú no es suficiente, dice. Pichoncitos. 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 Se olvidaron. Se olvidaron. Sí, claro que se cometieron excesos. Claro que sí. En la guerra se cometen muchos excesos, loco. Si te toman un aeropuerto, estás lidiando con el enemigo. Si no lo entendiste, loco, esto no es para ti. Veinticinco, Adina volvarte. Veinticinco. Y vas a estar feliz. Vas a estar muy feliz. ¡Ah! ¡Qué bueno! Veinticinco, hija de puta. Veinticinco. Veinticinco. ¡Ah! Vas a estar feliz. Y tu nación destruida. Y el futuro de tu nación. te echó mierda. Y las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Si dos o tres periodistas se pueden tirar abajo a las Fuerzas Armadas. ¿Qué nación tienes, loco? Y salen los, 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 los sabelotodos, ¿no? Porque la Constitución dice. ¿Por qué no dices porque la guerra dice? ¿Cuándo paga? ¿Cuándo paga? Ahí estás chequeando tu próxima quincena, ¿no? Tu próxima nota periodística. ¿Cómo me la tiro abajo? ¿Cómo me la tiro abajo? 25, esta hija de puta. 25 años. ¿Y el próximo presidente? ¿Y el próximo ejecutivo? ¿Y el próximo relevamiento de las Fuerzas Armadas? ¿Qué vas a hacer? Vas a seguir pidiendo 25. No, 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 es que vamos a corregir las protestas. No, las protestas son guerra, loco. Estás en guerra. Entonces, soluciones. Esta es la mejor solución. Las Fuerzas Armadas que se retiren a las fronteras. Lavada de manos. ¡Qué mierda! Que no los vuelvan a llamar nunca más. Es lo mejor lavarse las manos. Si el periodismo gobierna la nación peruana, hay que lavarse las manos. Porque la policía cuide las esquinas, los semáforos. Se acabó. Protestas. Ok. Me parece muy bien. ¿Dónde va a ser la protesta? Porque siempre se anticipan. Siempre alguien te pasa la voz y te dice la protesta. Va a ser en determinado lugar. Ok, está bien. Liberen todo. Liberen todo. Perfecto. Pero hay que dictar cursos. Un curso anticipado. Vamos. ¿Cómo destruir? Liberen todo. Que entre la protesta. Que rompan todo. Asegúrense. La familia. Cierren las puertas. Protéjanse hasta donde se pueda. No sé cuáles son las leyes en el Perú. Si se puede tener arma. No se puede tener arma. Protéjanse hasta donde se pueda. Los monumentos. Que se provean. Ok. Caterpilas para... Si ustedes quieren destruirlo todo. Ya. Listo. Pero vayan con caterpilas. Vayan ya. Provistos. Provistos. No sé. No sé qué. Armas para derrumbarlo todo. El palacio y gobierno desocupen. Desocupen. El presidente o la presidenta saquen sus cosas personales. Si tienen una platita escondida ahí. Llévesela. Desocupen todo. Para que entre esta gente y lo destroce todo. Pero todo. Que no dejen nada. La idea es que no dejen nada. Ok. ¿Vas a protestar? Perfecto. Libera todo. Todo. Que se libere todo. ¿Vas a destruir un aeropuerto? Muy bien. Está bien. Cierren los aviones. Cierren hasta donde se pueda. Para que no se... No se suba. Se monten en el avión y lo haga despegar. Carajo. Está bien. Díganle a los turistas que los están enviando a unos hoteles fuera de la ciudad. Cualquier cosa. O hagan un campamento al costado. Listo. El país está en guerra. ¿Qué mierda? Que destruyan la torre de... Que lo destruyan todo. Machete. Palas. Provea. El mismo gobierno provee. Ustedes proveanle. Pero por favor, caterpilas. Caterpilas. Los caterpilas van a destruir los monumentos. ¿Se encuentran con un monumento de grado? Destruyanlo. Un monumento de queñones. Destruyanlo. Un monumento de Alfonso Huarte. Destruyan todo. 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 Para que el periodismo esté contento. Ahí van a estar contentos. 25. 25. ¡Este hija de puta de Edina Boluarte! 25. ¡Mierda! ¡Vetele 25! ¡Este hija de puta! Porque necesitamos nuestra quincena. Pico y pala. Ojo. Pico y pala. Si van a entrar al Palacio de Gobierno, al Ministerio de Justicia, ahí tienen que entrar con querosene para que lo incendien todo. ¡Todo! La policía que les den un día descanso, una parrillada, un campeonato de fulbito, lejos de la ciudad. ¿Ustedes van a protestar? Destruyanlo todo. ¡Todo! No es que las puertas del aeropuerto, no cierren las puertas del aeropuerto, abran todas las puertas para que lo destruyan todo. ¡Todo! Es la mejor solución. Si eso es lo que ustedes quieren, pues ya, no pierdan tiempo. Están perdiendo tiempo, por Dios. Facilitenle a la gente que hace protestas, faciliten la destrucción del país. Y el país ya vivió 12, 15 años de terrorismo. ¿Cuál es el problema? Que lo destruyan todo, total. El Perú es más grande que sus problemas. Se vuelve a levantar. Pero eso sí, señores periodistas. Hay ahí tres o cuatro con picos periodistas. Firmen un documento. Antes de que todo esto acontezca, ustedes firmen un documento. Nosotros, que somos los que promovemos la destrucción del país, 25 a esta hija de puta, 25 a esta hija de puta, firmen ustedes un documento donde claramente digan si más adelante la nación peruana cae en una guerra de fronteras y nuestras fuerzas armadas van a estar completamente destruidas porque nosotros gobernamos el país. El periodismo toma las decisiones finales. 25 es hija de puta. 25 es hija de puta de Dina Boluarte. 25, ustedes toman las decisiones. Y como ustedes toman las decisiones, firmen un documento donde clara con nombre y apellido, libreta electoral, todo suscrito. Firmen un documento donde digan nosotros que hoy pedimos 25... Con la manito, mira, la manito extendida. 25, es hija de puta, 25. 25, firmen un documento donde claramente se suscriba que si el Perú entrara en una guerra de fronteras, nosotros, nosotros, que estamos responsabilizando a la señora Dina Boluarte de todas estas matanzas, producto de la guerra, guerra. Si te atacan un aeropuerto, estás lidiando con el enemigo. Si no lo entendiste, ya te lo dije, devuelve tu diploma universitario. No te corresponde. Firmen un documento que si el Perú entrara en una guerra de fronteras, ustedes van a ser los responsables del futuro de la nación peruana. Si ustedes hoy están desmembrando las Fuerzas Armadas, quitándoles su base fundacional, quitándoles el orgullo, quitándoles la capacidad de decidir en una guerra, una protesta, es una guerra. Si te atacan un aeropuerto, estás en guerra. Si te atacan un aeropuerto, estás en guerra. Si no tienes la capacidad académica para entender esto, devuelve tu diploma universitario. Y si estás incapacidad de que te devuelvan la pensión universitaria que tuviste que pagar, no sé, por 6, 7 años, 4, 5 años, que te la devuelvan también. Pero tú tienes que devolver ese diploma universitario. No te corresponde. Está bien. Métanle 25 ahí en la boluardo. Para que ustedes estén contentos. El periodismo peruano, ustedes van a estar contentos. Pero firmen un documento. Si el Perú entrara en un conflicto de fronteras, nosotros vamos a ser los responsables. Con nombre y apellido, libreta electoral, suscrita, dirección, teléfono para ser ubicado de manera inmediata, ustedes van a ser los responsables. Eso con respecto a las Fuerzas Armadas. Con respecto a las Fuerzas Policiales, porque claro, ya no, ya, ya, ya los están destruyendo, pero dejándolos sin nada. Firman el mismo documento. que ustedes son los que toman las decisiones con respecto a lo que tiene y no tiene que hacer un policía. que cuiden los semáforos y se acabó. Se acabó. Las próximas protestas liberen todo. Todo. Pero no se olviden de facilitar. Hay que facilitarles los caterpillars para que destrocen todo. Todo para que ustedes estén contentos. solamente ese día ustedes van a estar contentos. si no tienen un criterio de nación, si no entienden lo que es el futuro de una nación, si no les importa lo que es la historia del Perú, el pasado, el presente y sobre todo el futuro, que es lo más importante, pidan 25 para Dina Ovaluarte y tienen una gran nación, una nación fuerte, próspera, con un futuro promisorio. Eso es lo que van a lograr. Pero antes firmen ese documento. Nosotros nos responsabilizamos ya que estamos destruyendo completamente al Estado peruano, a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Policiales, a la Presidenta por sucesión, a su gabinete. Ustedes están generando esta bronca interna entre las Fuerzas Armadas y la Presidenta. Haciendo esas acusaciones. Está bien, sean ustedes los responsables. Cuando todo quede destruido, cuando perdamos otra vez 12 o 13 aeronaves en el CENEPA, cuando perdamos tres provincias más al sur del país, para que después haya que mendigar la recuperación de TACTA 50 años después. No, se olvidaron, se olvidaron, se olvidaron, bichoncitos. Eso es lo que ustedes quieren. Está bien, no hay ningún problema. Disfruten de sus conocimientos de Constitución. Ustedes le dicen, ahí la señalan, usted es la responsable porque usted asumió esta responsabilidad. Usted toma todas las decisiones. Usted es la responsable de todas esas muertes. Me parece muy bien pero firme en ese documento una vez que que consigno lo siguiente, que una vez que hemos destruido a la nación peruana, una vez que hemos destruido a las fuerzas armadas, una vez que hemos destruido a las fuerzas policiales, una vez que hemos destruido a esta señora, que es poca cosa, es un infeliz, pobrecita, que conocimiento puede tener de estas cosas, pero le corresponde por sucesión. sin embargo tiene todo el derecho a defenderse. Yo sé que tú piensas diferente, yo sé que tú le quieres meter 25 y está bien, pero asume la responsabilidad mañana, cuando todos estés, pero no se viven de los caterpillars, provean de caterpillars, cuando quieres destruir algo, tienes que destruirlo bien, que no quede piedra sobre piedra, dijo Jesús, que lo destrocen todo, 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 para que ustedes estén felices, un jonca, un jonca, ¿cuántas cervezas trae un jonca?, doce me parece, un jonca, de un litro, cosa loca, ahí van a estar contentos, ahí van, solamente ese día van a estar contentos, y ahí tienen su nación, ¿no?, ahí tienen su nación, ahí tiene su nación, y después si colocan un presidente, ahí lo van a estar manipulando, ¿no?, mira, las cosas se hacen así, por si acaso, no te equivoques, no te equivoques, yo quiero mi quincena, dice el periodista, la periodista, ¿no?, yo lo que necesito es mi quincena, no me quites mi quincena, parece muy bien, de cómo destruir un país y no morir en el intento, ¿no?, parece muy bien, 25 esta hija de puta, 25, y van a ser felices, ¿y después qué?, ¿y después qué?, ¿y después qué?, ¿y después qué?, lo bueno de ser una mierda en esta vida es que tú reconoces a la gente, tú sabes perfectamente quién es tú hueles a la gente, ya sabes de qué de qué trata la quieren meter 25 ahí en aboluarte qué visión puede tener, yo lo entiendo, pero es presidenta constitucional, tanto querían sacar a este señor analfabeto, completamente perdido, lo sacaron, este pobre infeliz en su desesperación aceptó los dictámenes de dos o tres personas que le prepararon un autovolpe de estado y ahora ustedes se quieren tirar abajo a esta mujer responsabilizándola por la muerte de sesenta y pico personas para que ustedes estén felices y ese es el futuro de la nación peruana tu felicidad pues vas a ser feliz vas a ser feliz claro que sí y mañana qué y mañana qué tú vas a asumir la responsabilidad tú vas a asumir la responsabilidad cuando todo esté destruido quieres perder doce o trece aeronaves más en el cenepa se olvidaron se olvidaron o quieres que el país del sur nuestro vecino del sur ocupe tres años más la casa de piezarro se olvidaron sigan destruyendo las fuerzas armadas me parece muy bien y las fuerzas policiales sigan haciendo eso les divierten me parece muy bien y esta vida hay que hacer lo que te divierte nada malo está bien diviértanse destrocen el país 25 no con esta manita 25 hija de puta 25 25 te quiero ver después te quiero ver después ah no el tema es que a ti lo único que te importa es tu quincena y donde quede el país y donde quede el país ahí está el tema y donde quede el país y que vas a hacer con el país después pedirás otros 25 para el subsiguiente presidente mejor dicho para el siguiente pedirás 25 y para el subsiguiente otros 25 mira ya tienes 75 años enredina el siguiente y el subsiguiente 75 años pero tú sigues accediendo a tu quincena y eso te hace feliz ah pero yo conozco de constitución yo conozco de constitución eres una por infeliz y tú eres un por infeliz no sabes nada para entender de las cosas tienes que estar en capacidad de pararte de donde estás de anticipar el futuro en esta vida todo pasa por la anticipación si no estás incapacidad de anticipar lo que se viene después no pidas 25 años para ir a volvarte porque tú los vas a pagar tú que los estás pidiendo ahora tú vas a hacer que los vas a purgar no yo no tú sí acuérdate de mí tú sí tú los vas a purgar porque no vas a tener país no vas a tener nación porque ya no porque ya no hay futuro para nadie porque todo queda de ruido porque entonces cualquier turba usted puede tomar el país yo soy Miguel te voy a leer en el día te voy a leer